Este miércoles el político liberal huguista Domingo Laino acudió al local del PLRA a fin de realizar los trámites necesarios para iniciar su campaña presidencial. A su salida el dirigente liberal indicó que se enfrentará con Efraín Alegre, el candidato de consenso de los principales movimientos en las internas de diciembre próximo. Al justificar su decisión de postularse para las elecciones del 2013, señaló que los carperos le insistieron con respecto a lanzar su proyecto electoral. Señaló que los campesinos manifestaron su preocupación por la candidatura de Alegre, que es un proyecto que busca salir del Mercosur Unasur, y destacó que su proyecto es un proyecto de integración, de inclusión y preocupación por el hambre. Finalmente aseguró que su principal atención durante su campaña será la erradicación del hambre. En la mañana del martes, Laino anunció su decisión de postularse a la presidencia, pese a que su partido, el Partido Liberal, ya había logrado un consenso en torno a la figura de Efraín Alegre, quien conformará una dupla con Rafael Filizola, del Partido Democrático Progresista. Con edición de Derlis Cabral, informó para DCTV, Verónica Burgos.